¡Suscríbete al canal! ¡Gol! ¡Vilvia! Sanhuesa, la pelota va alta, gana bien Carrasco, le gana a Moiragy, lo anticipa cuando ya quiere recuperarse el seguero argentino. Y con tendencia al arco de 10 de Ure. ¡El centro de Sanhuesa! ¡Gol! 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 De Yeriver Carrasco, del grandote, del palote. Vial le ponía presión Sanluís y está respondiendo el Vial. ¡Muy bien el golpe del tiro! ¡El silbazo de Ahumada, el centro de Sanhuesa arriba! ¡Gol! 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 Y el empate 1-1, el partido! Es un artращimo que sale mal, que salve muy confiado y termina mirando cómo Carrasco convierte. A pegar Héctor Arturo Sangüesa, acá está Sangüesa, balón elevado, saltaban todos Girbert Carrasco, acá, gol, va el tiempo Atención, mete la derecha, mete el centro Saca Girbert Carrasco Lo sabe Cobiapó y trata de evitarlo Ahí va Manuel López Va para adentro, le queda Ormeño, mete el centro, espera Castro Gierrez, va retrocediendo con Claudio Zamorano, que se puede animar Zamorano La pelota de Carrasco, segundo balón para Zamorano, Carrasco La carga, Deportes, que busca tensión en el área, buscando Damián García al centro Mesazo de Tomás Aránguiz, viene César Pérez, se acomoda Pérez No puede contra la marca de Geriber Carrasco Convirtió en esta temporada, no en este campeonato, pero sí se puede incluir en este año Bayro Rivero, Salinas en el centro Y por todo el balón, muy bien Salinas, Reyes en el centro Christopher Díaz, eleva la pelota Díaz Flores y Zagredo, acá está, solo contra el mundo Lo persiguen a Zagredo, Zagredo que no se alcanza a meter al Bavar Nechía Chul, acá la esperaba Felipe Flores y cortó la jugada Yerevi, que comenzó su carrera independiente de Medellín Ya intentaba cañas Yerevi, aquí está El centro rasante Es raro ver un partido del Vial que iguale a cero, sea aburrido Viene Pavés Zanguiza, acá está Rencoret Enviando para el número 9 Que es de Libera Dipicio, que también participaba Gaspar Geriber Carrasco, Zagredo En línea de fondo, listo para sacar al centro la muerte Aparece como delantero Pero por ciento aquí, mire, fíjate Ahí está, sumándose la A la saga de Fernández Vial Con Flores, Felipe En el centro de Felipe Flores Envío de Manzano Devolución de Carrasco Sigue Fabián, sigue Núñez Pelota al área Saca Manzano Levanta Manzano en la lucha de Ponce La reacción A todos los que le generan problemas Los árbitros estudian los partidos A la carga Santa Cruz De nuevo centro para Muñoz Bien por Yeribet Carrasco Proyecta toda velocidad Guerra deja atrás a Sepulveda El centro de Guerra Vázquez La proyección de Kevin Y así como lo analizábamos en En la última de este primer tiempo Nos entrega algo de emoción En el centro para buscar a Monreal Se va a meter en el área Le dejaron todo en la pista izquierda Del centro ahora de ahora Sosciado gol Recupera Ávila Insiste todavía en pegarle Rojas y el envío Rebota en Solano Pasa atrás Está primero Se salvó Dejándolo en pasados Agües a ojo con González Pero atención acá con San Luis Pelota arrasante La bajona Will Aparece Federico Millase Del centro del Uruguayo Se proyecta con espacios Lara y el centro Dejándolo en la Universidad de Chile El futuro vino Rumpo a la gloria eterna Por Tente Sports La Copa Libertadores Femenina Los demás pasen Eso hoy día también Lo ha tenido bien controlado Fernández Villano Pasaba Estefán Pino Riveros Bien por Carrasco Garancia de Jesús Pino Tommy Lanzini Saca Carrasco Jimmy Cistirna Guillermo Pacheco Centro de Pacheco Y con Palomón Reiner Castro Y el centro Dejándolo en la Universidad de Chile Dejándolo en la Universidad de Chile Centro de Viveros Centro de Viveros Yerimet Carrasco La captura Braulio Aval Hugo Droguet Por el segundo palo El centro de Droguet Arriba El córner Lanzini Ya estamos en 92 El centro bien elevado Yerimet Carrasco Despeja A pelearla Le va a pegar Tomás Acá Taranqui Se eleva La pelota Yerimet Carrasco Una apertura para Francisco Salinas Centro de Salinas Yerimet Carrasco Al lado del arquero Para sacar la pelota Airo Riveros Y el centro de tensión Al despeje de El Grandote Púlveda A nadie le extrañaría A nadie le extrañaría el humo Vasquez el centro Yerimet Carrasco Despeja También José Pablo Monreal Cabezazo de Yerimet Carrasco Cabezazo de Jeriber Carrasco Baita para Gaete La bajó con calidad Con elegancia Centro de Gaete El cabezo Doblado ahí En la banda En el centro de Matías Torres El futbolista Que lleva la número 10 Rebulledo El centro de Rebulledo Acá está el capitán Mecanista de Luciano Díaz Buen centro de Ignacio Laga Viene González Rodrigo Buen centro Habla el lucho Marín Que tengo una Los últimos partidos No lo habíamos visto bien Estimados Acá está el centro de Chul Santander para Salinas Acá está el centro de Salinas Acá está el cabezazo Vocación de Defensor Le juegan contra Pero sigue atacando Deportes Y Kike el centro El cabezazo de Yerimet Con el ataque Y está Lorenzetti Buscando a Ramos El centro va a ser delgado Nuevamente Buscando y sacando Desde el fondo Está el Chile en delgado El centro de Baez Rechazando ahora Carrasco Lateral derecho Vendrá el servicio Con la izquierda Para buscar la cabeza De Monroy Besica que pasa por la espalda El centro bien arriba No puede Taiba Tampoco Muñoz Gastón Zúñiga Y el centro Desde el fondo Despejando bien el dial Levantan una Devuelve Carrasco Aquí busca Kevin Centro de Gaña Para con un 4-4-2 González es el arquero Guillermo Cubillos Y Pedro Navarro El sub-21 de Colo-Colo Es el marcador De punta izquierdo Los zagueros centrales Rodríguez Y el boliviano Me parece el futbolista Que más minutos Hubo la temporada pasada Por Unión San Felipe Hoy no ha hecho trucos No hemos visto El aspa con la manga Del 14 Yerivert Carrasco Aba los gente Miguel Aria Yerivert Carrasco Yerivert Carrasco Toca y toca el vial En la salida Pelota larga de Carrasco Sin goles aún Un marcador congelado En el C. Roa Acá el ataque directo Buscando al Chirigua Y llegando al final Pregote Braulio Ábalos Carrasco Ávila No es un tío Que nació clásico Católica de la Universidad de Chile Con la pantalla De Tente Sports Robo de Antilep Bien estuvo Arias Justo y preciso Para evitar la contra De Antilep Para Fernández Pial Ábalos Le echa atrás Cuando pedían dos La mitad de arriba Buena Repetida Aquí está Gonzalo Reyes El juego de Miguel Arias Yerivert Carrasco Tenías responde A una de las preguntas Que han dicho En el primer tiempo ¿Te acuerdas? Los laterales izquierdos Bueno En el primer tiempo Bueno Rosales Perdía Rosales Marca de Hernández No hay falta Yerivert Carrasco Eleva la pelota Díaz Jurgos José Luis Silva Formado en la Universidad de Chile Y sobre la izquierda Salieron de Sangüenza Hació un contado Con Yerivert Carrasco Aquí está Carrasco Levanta Pendiente de Cauquienes Vino a préstamo al Vial Se devolvió al Campanil Quedó libre Y ahora es 100% del Alba Escándolo del pasado Salvez abajo Con González Con el partido pasado Rangers de Talca Ya sale Carrasco Acá se muestra Divo San... No hay falta Verologa Baja 4 Kara Se les gustó Jurgosito Jurgosís Espérat